Hasta ahora no tenemos respuesta. Ni siquiera vino nadie de los que están con De Santo a confirmar nada. Nosotros estamos preocupados por los chicos que tienen que, el año que viene, empezar el curso de tercer año, cuarto año, quinto año, y estamos acá a la deriva. Faltan cursos, ¿lo sacaron? Faltan cursos. No hay ningún impedimento que se abran los cursos. No, en lo que nos resulta por ahí el hecho de que fue votado un sí, de golpe por razo en una semana cambiaron de opinión. Eso es lo que más nos resulta dudoso. ¿El motivo de todo esto qué es? ¿La instalación no alcanza? ¿Hay algún otro tipo de explicación? No, la instalación está aprobada, lo único que faltaron fue la infraestructura que, por lo que he escuchado, ellos ni siquiera aparecieron acá para avalar o para dar opinión, y dieron opinión sin conocer la instalación. ¿A cuántos chicos afecta esta medida? Más de 30 chicos. Y que podríamos llegar a lograr que muchos chicos que están lejos de las otras escuelas, esta le quedaba cerca que vuelvan, porque prácticamente la complicación para los padres es sacar, por ser mi nena, vendría a pasar a cuarto y el más chico lo tengo que andar cambiando por mi nena. ¿Vos vivís por acá, por el barrio? Yo vivo acá en Villanocito y me queda cerca, es seguro y hasta el día de hoy mis hijos están bien en la escuela, así que lo que me resulta deudoso es que no aprueben algo que ya habían aprobado y aparte que está para habilitarlo. Allí los padres planteaban el problema. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Lo consultamos al titular de la Jefatura Distrital, Santiago del Santo. La SBI 320 tiene la situación como otras 15 escuelas secundarias en Bahía Blanca que no han podido constituirse como escuela secundaria consolidada, le decimos, de 6 años. Las dificultades que tienen son edilicias, todas las escuelas que todavía no pudieron avanzar es porque tienen algún problema, por ejemplo, que tenga entrada independiente, que no comparta baños con primaria y otras cuestiones técnicas, cantidad de metros cuadrados. Esta escuela está en dificultades porque no logra todas estas cuestiones, pero hemos ido remando para poder traccionar hacia que todas las escuelas sean consolidadas. Durante este año esa escuela en particular se discutió muchísimo y durante al menos tres reuniones salió el voto negativo. Cuando finalmente salió el voto positivo, estábamos todos muy contentos. Yo particularmente estoy a favor de la consolidación de todas las escuelas. Sin embargo, la UGD recibió reclamos. La UGD es el organismo máximo que toma decisiones, por ejemplo, con la apertura o cierre de la escuela. Recibió reclamos de que la apertura de tantos cuartos años en un espacio geográfico muy chiquitito, cuatro escuelas en un barrio, en un predio muy cortito, podría hacer que algún curso el año que viene estuviera con pocos alumnos e hiciera peligrar la fuente de trabajo de los docentes. Ese es el reclamo concreto. La UGD decidió no decirle que no, sino, como no hay acuerdo, esperar al año que viene y tomar una decisión, no a las apuradas, sino con todas las variables tenidas en cuenta. Los papás lo que solicitan es que la UGD se vuelva a reunir y lo haga ahora, porque ellos quieren el cuarto ya. ¿Ya había notado alguno ya? Sí, las inscripciones son siempre provisorias, porque todavía no llegó la autorización de la plata. Siempre las inscripciones son provisorias. Y bueno, ahí está la descripción, pero es lo que le pasa a esa escuela y a 15 más.